Vamos a desayunar chanchamitos. Ok. Gracias, secretario. Muy buenos días. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, secretario, ¿se filtraron imágenes de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua? Esta estación migratoria donde lamentablemente ocurrió el incendio que provocó la muerte de 40 migrantes. Entonces, primero entender que estas imágenes se filtraron y llama la atención que en una de ellas se observa a un guardia de migración que observa sentado cómo colocan las colchonetas frente a las rejas. Entonces, primero entender que pues tal vez una persona, bueno, la autoridad tendrá que determinarlo si tiene la capacidad para atender a más de 40 personas, resguardar a más de 40 personas, si está capacitada, si tiene los elementos, si el lugar se presta para que el guardia, un solo guardia pueda atender a tantas personas. Pero, ¿qué opinar de la actitud de este guardia? ¿Y cómo saber que esta situación no se está presentando en otras estaciones migratorias? Apenas ayer nos comentaba que Gobernación tiene la encomienda de atender los temas de migración. ¿Cómo saber que esta situación no se está presentando ya en otras estaciones migratorias? ¿Se han reforzado las acciones en las estaciones migratorias tras estos hechos lamentables en Ciudad Juárez? Esa sería la primera pregunta, secretario, por favor. Bueno, primero le aclaro que yo lo que ayer dije y sostengo ahora es que la implementación desde el punto de vista operativo de la política pública migratoria corresponde al Instituto Nacional de Migración y le diría, conozco la imagen que fue difundida, es un video de aproximadamente 18 minutos que se hizo público. Nosotros lo que creemos es que ese video debe de formar parte ya de la indagatoria de la Fiscalía. Si aún no forma parte de esa carpeta de indagatoria, pues solicitamos al medio que lo hizo público que haga entrega de él o que lo comparta a la Fiscalía General de la República para que en el marco de una investigación que debe de ser conforme a derecho, pues se deslinden responsabilidades. Es probable que de ese video surjan evidencias de responsabilidades de personajes, de sean funcionarios, sean de los mismos migrantes, que al día de hoy no conocen la autoridad. Y todo ciudadano que tenga conocimiento o que tenga la prueba de la comisión de posibles hechos de carácter delictivo tiene la obligación de entregarlos a la autoridad correspondiente y pues yo exhortaría a quien tiene el propietario de ese video o de esa posible prueba que lo haga llegar a la brevedad a la Fiscalía General de la República que es la autoridad responsable de investigar y de en todo caso judicializar o terminar de integrar una carpeta para que los responsables o probables responsables sean sujetos a procesos. Respecto a lo que usted señala, hay una evaluación permanente y hay una revisión permanente en las estaciones migratorias, en todas las estaciones migratorias del país, en la cual participan no nada más diferentes miembros o funcionarios o empleados del gobierno federal, sino que participa representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión de Ayuda a los Refugiados e incluso de la ONU y todos los días se trata de certificar que las condiciones en las que los migrantes están en los diferentes centros de atención sean las óptimas, que se les proporcione alimentación adecuada, que haya atención de salud y que haya mejores espacios para la convivencia, para hacer, pues digamos, hasta más grata su estancia en territorio mexicano o en las estaciones de migración. ¿Sí se reforzaron las medidas? ¿Hubo un cambio tras la tragedia ocurrido? Siempre ha habido una atención permanente del Instituto Nacional de Migración.